Hola, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Autumn Nelson Esta es una modelo de origen estadounidense. Nació el 5 de octubre de 1994 en Nashville, Tennessee bajo el signo de Libra. Ella es activista, influencer e Instagram star donde es muy popular con más de un millón de seguidores. Además, esta modelo ha modelado para diferentes marcas de ropa como Fashion Nova Curve, Yoga de Fit City y otras varias. Actualmente tiene su sede en San Diego, California. La altura es de 1,62 centímetros y pesa 76 kilos aproximadamente. Sus medidas son 86, 65 y 130 centímetros. Tiene un cabello castaño y color de ojos marrones. Le apasiona el modelaje y la fotografía. Gracias por mirar, por favor no olvides suscribirte y darme pulgar arriba. Hasta la próxima, chao.